¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de haber ido a sus estudios cuando me invitaron con Kibuza para hablar sobre Shadowkeep y hacer también la guía de New Light Luego ahí también tenemos el artefacto que venía dentro de la edición coleccionista, la trail de encantamientos Que por cierto, tiene una especie de mensaje que se puede descifrar, tenéis que mover eso de una forma adecuada para abrirlo Y descubrir un emblema, bueno un código mejor dicho, que desbloquea un emblema en el juego Entre otras cosas, también desbloquea valor Luego, ahí tenemos a Kibuza, no sé qué tal lo estaréis viendo aquí Este era uno de los que te regalaban creo que al reservar Destiny 2, si no recuerdo mal, una de las ediciones especiales Me parece, en fin, tengo dos de esos por eso Luego, aquí tenemos el aguijón Ahora no recuerdo dónde me vino esto, creo que en uno de los loot gaming especiales en los que incluía Destiny Se vuelve a incluir Destiny en un loot gaming, sabéis que os lo haré saber Pero sí, está guay, ahí está Luego, está el pato este, esto es de Noom School, que me regalaron este y un pato de Kibuza que veréis ahora Que sí, son como patos de goma para la bañera, vale, pero de Destiny Y aquí tenéis el de Kibuza, o sea, sí, un pato de goma de Kibuza Si no lo habías visto seguro que no te lo esperabas, pero sí existe Luego, tenemos el engrama brillante, este, bueno, es de mis ítems favoritos de Destiny El engrama este que cambia con una pequeña pulsación, vale Y por cierto, ahora no es que esté haciendo magia, vale, estoy haciendo tonto O sea, ese es un modo en el que cambia automáticamente, vale Pero sí, es de mis cosas favoritas Luego, tenemos esto, vale Esto, era una de las cajas Luke Gaming de Destiny de hace años, creo Que podía transformarse de hecho en un espectro Se la recortabas, se la montabas Y no sabes lo difícil que fue montar eso Pero por ahí anda Luego, tenemos el engrama cojín O perdón, el espectro cojín Vale, este me lo regaló Bungie también hace unas semanas o unos meses Ya lo visteis también en un unboxing aquí en el canal Y ahí, mola Luego aquí tengo un par de bolsas de Destiny 2 Estas me las regaló, creo que Activision cuando se separó de Bungie Me enviaron una última caja de regalos de los renegados E incluía estas bolsas de aquí que veis Luego, tenemos el libro de la edición coleccionista de Destiny 2 Creo que me la regaló Bungie también la original, la de Destiny 2 Fue de las primeras cosillas que me regalaron Y, hey, no hay nada ahora mismo dentro Vale, había además de este libro una serie de ítems, vale Ahora está todo por ahí un poco disperso, vale De tantas mudanzas Pero sí, este es uno de los libros que incluye Que trae un montón de lores sobre los cabal Y del que he hecho un vídeo completo Hablando sobre todo lo que trae este libro en este canal Así que checadlo si os interesa Luego, tenemos mi camiseta de los renegados Uno de ellas, vale Me enviaron como tropecientas de estas, vale Y ya las he repartido por ahí con mis amigos Si me encuentro alguno de vosotros por la calle Ya sabéis, siempre tengo una camiseta de Destiny para regalar Nah, es broma, no siempre, vale Pero es que la verdad tengo un montón Si pudiera lo haría Ya haré sorteos cuando sepa muy... Cuando me informe mejor de cómo se hacen este tipo de sorteos Por ahora los digitales En fin, luego aquí también tenemos la camiseta de Destiny 2 Shadowkeep Tengo unas cuantas de estas también Pero la primera, por cierto Me la dijeron en el evento Nice One de Barcelona Que me invitaron a pasar por ahí por el stand De... Era... Me... Ahora no recuerdo el nombre exacto En fin, me dijeron que me pasara por ahí Por cierto, me encontré un suscriptor Que así pidió una foto conmigo Es el único suscriptor que tiene una foto conmigo Luego esta camiseta es de los momentos de triunfo De... Me costaba bastante conseguir todos esos triunfos Y luego obtenías un descuento Porque estas camisetas sin descuento Valen 777.77 dólares Con 77, creo que era Mira, esta es otra de las de momento del triunfo Pero creo que de era de triunfo en particular Y ahí como veis está el emblema con... De Wild Gamer En la otra también, por cierto Pero se me olvidó enseñarlo Aquí tenemos otra sudadera Es tan particular que como veis es de la vanguardia Y además me parece que venía de... De otro de los loot crate especiales Desde mi día hace años Me parece que lo mostré en el especial 100.000 Si no recuerdo mal Luego está la camiseta del estandarte de hierro Que ya habréis visto tropecientas veces De hecho la llevo puesta la misma O sea, no lo estáis viendo en este vídeo Vale, porque lo grabé el otro día Pero sí, la llevo puesta la misma Luego tenemos la de la nueva monarquía Para los que no lo sepáis Soy de la nueva monarquía Vale, o sea, puede estar muy guay La órbita muerta, sus recompensas La exacta guerra futura Pero nueva monarquía hasta el cielo Luego, no tenéis ni idea de qué es esta vaina Esto es de la edición coleccionista de Destiny 2 También, la original La de 2017 Y esto es un cargador solar Vale, o sea, esto se desmonta Tiene también un... Ah, bueno, tiene varias cosas Difícil de explicar Pero sí, eso se abre Y puedes cargar solar Bueno, también se puede cargar con el enchufe Vale, lo suyo es aprovechar el solar Porque la batería no es que dure mucho No es como un cargador portátil Pero está interesante Está bien Luego tenemos esta caja Esto formaba parte... Bueno, forma parte De la edición coleccionista de Shadowkeep También Y por cierto Trae un lore muy interesante Sobre anomalía Que ya os comenté aquí en el canal ¿Vale? Hice varios vídeos dedicados a eso también Así que... Ahí está ese otro... Ese otro detalle Luego tenemos la sudadera de Gambito Que también tengo repetida Hablé con Insert Coin Y ya me dieron una de estas Hice un vídeo hace tiempo Y se ve que los de Bungie No lo sabían y me enviaron otra Pero bueno, gracias de todos Luego una pedazo de mochila Esta es la mochila de Hawthorne ¿Vale? La de la edición coleccionista de Destiny 2 Es una mochila que no sé por qué No he usado más No suelo usar este tipo de bolsas De este estilo ¿Vale? Pero la verdad es que es una mochila finísima Así que... Sí, tengo que hacer algo con ella Luego está la mochila que uso siempre Que está reventadísima Le falta incluso la O de Bungie Pero esta es la mochila de Bungie Que me regalaron cuando fui a los estudios Luego está el conejo de Jade Que me regalaron hace poco Está bastante fino Ya lo visteis Y aquí lo veis de nuevo Y sí, la verdad es que está muy guapo Ya pasamos al detalle por la figurita y tal La veis así rápido Pero sí, está bien fina Luego tenemos el espectro del crisol Este, por cierto, era de la edición coleccionista Hablando de la carcasa del juego ¿Vale? Esta me la regalaron también hace poco Y recuerdo que era el espectro Que cuenta las bajas de grisol Y de la vanguardia Es de los espectros más útiles Por así decirlo De las carcasas más útiles del juego Luego tenemos este termo De Destiny También me lo regalaron ahí en los estudios Ahí están también un par de cajas de Destiny Que tengo Está fina esta de la edición coleccionista Pero quién usa discos hoy en día, ¿sabes? En fin, luego también tenemos la del rey de los poseidos Creo que son las únicas físicas Alguna otra tenía por ahí Pero no sé dónde andan Luego tenemos los engramas Vale, montones de engramas antiestrés Tengo otra caja de engramas de estos O sea Sí, es la clave la verdad Nunca puedes tener suficientes de estos Luego está esta otra pieza de camiseta De The Wild Gamer Que no habría existido De no ser por Destiny Bueno, sí, la verdad Probablemente porque el suscriptor Que me diseñó este logo Seguramente me siguió por Destiny Y no otra cosa Así que Tiene que ver con Destiny, ¿vale? Y si queréis una de esas Merchandising Link en la descripción Nunca hablo de mi merchandising Pero existe y es la hostia Así que link en la descripción, tío O sea, apoyad al canal Llevaos algo de swag Y a vacilar ¿Sabes lo que quiero decir? Y Tenemos esta mini maleta O mini tartera O mini cajita Como queráis llamarlo De Destiny 2 Shadow Que está bastante fina La verdad, está guapa Tengo un par de estas Y además de fina Es práctica Y bueno Ahí podéis echarle un rápido vistazo A casi Casi todo ¿Vale? Alguna que otra cosilla Se ha perdido entre mudanzas O quedará por ahí Y finalmente Están las pedazo de botas Paladín de Destiny Las oficiales Que lanzaron con Shadowkeep Estas Me las regalaron también Hace unas semanas Y Se me olvidó grabarlo ese día O sea Bueno, de hecho lo grabé No sé por qué No se grabó bien Vale, las veréis ahora En una foto junto al resto De cosillas Pero sí, están muy guapas Y Bueno, obviamente Ahora no me las voy a poner en verano Pero sí Muy finas Pero aquí veis el logo De Destiny Y luego aquí podéis verlas Abiertas Es decir, podéis llevarlas Bajadas, digamos O así estarás Y ahora sí Eso sería todo Aquí podéis echarle Un rápido vistazo Al todo por encima Salvo las botas Que estarán por ahí Y como os digo Seguramente me quede Alguna otra cosilla Por ahí Que o si me ha olvidado O no he visto Pero Ya la veréis en otro vídeo Como si casi se me olvidaba esto Esto es Una caja de bombones Que me envió Bungie Por San Valentín Va en serio Vale O sea Dice Tienes una cita con Destiny Y bueno También ese mensaje Que leís ahí Y o sea Fijaos Espera Voy a pasarlo En la lente Es un vídeo Porque es que obviamente Me comí todos los bombones Vale Ya no queda Espérate Ahí está Tienes una cita con Destiny En fin No se puede ver mucho mejor Me parece Con la cámara Con la que lo grabé Pero está Bonos los bombones Y no hay detalle De nuevo Volvemos a la mierda Del audio del móvil Igual no se escucha tan mal Quién sabe Igual se escucha mejor Que mi micro No Supongo que no En fin Espero que os haya gustado El vídeo Decidme cuál es Vuestra vaina favorita Abajo en los comentarios Espero que tengáis un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos Si aún no lo estáis Te miro a ti Que aún no lo estás Pero A ti que aún no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós